Hilderoy se convirtió en el centro de Johannesburg, en el sentido de lo que era en Sudáfrica. Es una iglesia luterana, que es donde está el teatro. La área empezó a popular con inmigrantes de otros países africanos y se convirtió en su crimen y violencia. El teatro en sí mismo, el grupo de directores que trabajan ahí previamente, que tienen cuatro directores que están ahí trabajando con estos chicos constantemente. Y eso se siente realmente, porque el trabajo es muy orgánico y uno se da cuenta que los chicos ya tienen experiencia trabajando con directores y trabajan muy bien. La solidaridad que existe entre ellos también con los más grandes, los más chicos y una cuestión de respeto que es muy especial y muy fuerte. Hay dos tipos de emociones. Hay esta emocionada de viajar y otra vez, hay esta emocionada de performar para la primera vez en una escena europea. Mi concepto con esta obra era hacer una obra futurista, o sea, tomar como inspiración todo el movimiento afrofuturista. Y de ese punto de partida, trabajar con los chicos. Lo que yo quería reflejar es esa vitalidad, ese sentimiento de futuro que hay en el continente, ese crecimiento. O sea, África está en una expansión muy grande, intelectual, económica, artística. Para ellos estar aquí, para mí, es más que una danza. Están aprendiendo diferentes culturas, conocen diferentes personas. Están aprendiendo diferentes culturas. Nosotros no tenemos la música. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! That is piece That is how I want to see Hilbro I want to see people happy I want see people learning learning different things Especially Hilbro, Hilbro is an United Nation's area where you find people from all over the world mainly from Africa it is an Africa with in it's another world within So if we start pushing education more en términos de nuestra cultura, en términos de ciertas creencias, todas esas cosas que la gente tiene que aprender y que aprendemos a aceptar los otros. Eso sería el profecimiento. Nosotros estamos en un futuro más distinto.